Temas nacionales, cerca de 8 toneladas de droga fueron decomisadas a nivel nacional en varios operativos. Parte del cargamento tenía como destino Europa. Es el resultado del trabajo de 3 meses, dice la policía, en lo que han denominado el operativo Amanecer 3, en puertos y carreteras del país, con agentes antinarcóticos y de puertos y aeropuertos. Cerca de 8 toneladas de droga incautadas, además de personas detenidas y bandas desarticuladas. 270 personas detenidas, 196 casos, 7.7 toneladas de droga. Esto contribuye a la desarticulación de 17 grupos delictivos. El alcaloide incautado tiene un valor en el mercado de 15.200 millones de dólares. El último decomiso se dio al interior de un contenedor abandonado en la vía Progreso Playas. El hallazgo se hizo con la ayuda de la unidad canina. El alcaloide estaba camuflado en un cargamento de banano que tenía como destino Bélgica. El tráiler había metido un accidente de tránsito en la curva, como se procede a volcarse. Entonces, una vez que pasa esto, el tráiler se da a la fuga y el contenedor queda ahí expuesto. Una vez que se hace el registro de lo que es el contenedor, se encuentra el alcaloide contaminado. Son 151 toneladas de droga a nivel nacional las que se han incautado hasta el momento. El ministro del Interior, Juan Zapata, se reunió esta mañana con personal policial en el cuartel modelo de Guayaquil. En declaraciones a la prensa, señaló que el domingo se evaluará la situación del comandante general de la policía, Fausto Salinas, una vez que culmine el plazo que le dio el presidente Guillermo Lazo para la captura de Germán Cáceres. Será el domingo en una reunión que el ministro del Interior, Juan Zapata, tendrá con el presidente de la República, Guillermo Lazo, cuando se decide el futuro del comandante general de la policía, Fausto Salinas. Eso luego de que vence el plazo que le dio el primer mandatario para la localización y captura de Germán Cáceres, procesado por el femicidio de María Belén Bernal. El anuncio lo hizo el ministro Zapata desde Guayaquil. El señor presidente hizo un pedido y lo hizo antes de que yo llegue del ministro del Interior. Yo tendré que conversar con él el día domingo, pero quiero que ustedes sean conscientes que no es el momento de descabezar el mando institucional. De hecho, Zapata recordó que de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, no se puede designar a nuevos generales hasta el año 2025. ¿Quién va a dirigir la institución? Si me pregunta a mí, yo permitiría que el comandante general continúe porque la policía necesita estabilidad. El ministro del Interior aseguró que la localización de Cáceres es cuestión de tiempo, que las investigaciones avanzan por el camino indicado. También habló del nuevo modelo de gestión que tendrá el Ministerio del Interior. Se va a encargar específicamente de lo estratégico, que significa generar y presentar al país los planes tanto para la seguridad ciudadana, para la delincuencia común, para las nuevas amenazas que son el narcotráfico. Y el segundo que es la consecución de los recursos, que contemos con armamento, con munición, con vehículos, con inteligencia. En cuanto a la reestructuración de la Policía Nacional, precisó que será un cambio en lo educativo. Con el enfoque de género, de erradicar violencias, el tema de derechos, es más, 29 de octubre tenemos algo inédito en el país, que es la incorporación de 8.500 nuevos ecuatorianos que van a engrosar filas policiales, entrarán ya con este nuevo pensum de estudios. Estas declaraciones, el ministro del Interior, Juan Zapata, las dio luego de saludar a los policías de las zonas 8 y 5, es decir, de la provincia del Guayas, a quienes visitó en el cuartel modelo para levantarles la moral y transmitirles un mensaje de respaldo del gobierno nacional. Luego se reunió a puerta cerrada con el alto mando. A la par se conoció que no se demolerá el edificio de habitaciones de oficiales de la escuela de la policía en Quito, pues el juez de la unidad de violencia contra la mujer que lleva el caso Bernal ordenó preservar la escena del crimen. Esto pese a que el pasado lunes el jefe de Estado anunció la demolición durante una ceremonia en la que se clausuró simbólicamente el espacio. Luisa María Heredia, 24 horas. Y a propósito, hoy vence el plazo inicial que dio el presidente Lazo para la localización y captura de Germán Cáceres, el principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal, sobre quien pesa una difusión roja de la Interpol. ¿Dónde está el principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal? Varias hipótesis se han tejido alrededor de esa pregunta, pero aún es una inquietud que no ha sido respondida públicamente. Lo cierto es que al momento Germán Cáceres no está en poder de las autoridades ecuatorianas. Este viernes se cumple el plazo que inicialmente otorgó el presidente Guillermo Lazo al comandante general de la policía, Fausto Salinas. Esto decía el pasado 23 de septiembre en Cadena Nacional, a su arribo al país. El comandante general de la policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Pero ese plazo se extendió unos días más. Este jueves el primer mandatario dijo que espera que hayan resultados este fin de semana. Esperamos que nos den respuesta hasta el fin de semana. El general de la policía está haciendo un trabajo dedicado en el Ecuador y en el exterior. Que hayan o no resultados será determinante para un posible recambio en la cúpula de la policía. Pues 19 generales de la institución están siendo evaluados por el caso Bernal. A la cabeza el comandante general de la policía, Fausto Salinas. Por información que permita la captura de Cáceres, se ha ofrecido una recompensa de hasta 20 mil dólares. A la fecha aparece ya en la lista de los más buscados dentro del territorio. Y desde este viernes por la tarde sobre él pesa una difusión roja de Interpol. En 195 países para su localización y captura. Pues una de las hipótesis, pero no la única, es que Cáceres habría abandonado el país por la frontera norte. Pero su captura aún está pendiente y el tiempo se agota para el alto mando policial. Pero en particular para el comandante general de la institución. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Hacemos amigos una pausa, pero enseguida les contamos la profunda polémica por el informe no aprobado en la asamblea sobre Coca-Cola Sinclair. Además, el Banco Central confirma que las pérdidas generadas por el paro nacional de junio superaron los mil millones de dólares. Les damos los detalles al volver. Bueno, amigos, el Banco Central confirma que las pérdidas generadas por el paro nacional de junio superaron los mil millones de dólares. No obstante, hay sectores que registran una variación positiva al cierre del tercer trimestre del año. Aumento en las importaciones y contracción de las exportaciones son parte del balance presentado por el Banco Central con corte al segundo trimestre del 2022. Una desaceleración del crecimiento de la economía que, según la gerencia del banco, tiene relación directa con el paro de junio. Los cinco sectores más afectados por las paralizaciones fueron energía e hidrocarburos con pérdidas de 330 millones de dólares, comercio con 318 millones, industrias 227 millones, agricultura 80 millones y turismo 56 millones. Y es que el paro nacional de 18 días en el mes de junio provocó pérdidas calculadas en 1.115 millones de dólares. Sin embargo, en la mayoría de estos sectores también se registró una variación positiva posterior al paro. Si bien no va a crecer a un ritmo como ocurrió en el 2020 y 2021, la variación va a ser positiva. Luego del auge de la pandemia en 2021, la economía creció más del 4 por ciento, no obstante, en medio de una aparente estabilidad y superada la peor parte de la pandemia, desde el Banco Central se había proyectado un crecimiento para el 2022. Esto implica una desaceleración. Existe la posibilidad que esta estimación, que el crecimiento final de la economía ecuatoriana sea mejor que la previsión, pero hemos considerado también la coyuntura política. De ahí que el crecimiento económico proyectado para este año debió modificarse del 2.8 por ciento al 2.7 por ciento. Fausto Yepes, 24 horas. Finalmente se cerró la mesa de diálogo número 7 de seguridad, justicia y derechos. En esta mesa se alcanzaron 33 acuerdos. Con esta firma oficialmente se cerró la mesa de diálogo de seguridad, justicia y derechos. Con ello, a 13 días de que concluya el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena, 5 de 10 mesas han concluido su trabajo. En esta última se presentaron un total de 36 solicitudes. Se alcanzaron 33 acuerdos, 2 desacuerdos y un tema quedó pendiente. Quizás en número de propuestas que hemos presentado, quizás hay bastantes similitudes, pero en los temas centrales, que es lo de fondo, que es lo que nosotros hemos planteado, lamentablemente es de allí donde no se ha podido establecer lo deseado. Los temas que para el sector indígena eran cruciales en esta mesa, pero que recibieron una negativa, son la creación de un fondo de reparación para las víctimas del paro de junio de 2022 y la revisión de 500 procesos judiciales relacionados con la protesta social, de los cuales 34 están en etapa de instrucción fiscal. No lo podemos hacer hasta que exista una sentencia, exista el juez un pronunciamiento en donde encuentra un responsable y encuentra a las víctimas. Debemos nosotros dejar a la justicia terminar los procesos legales. Nosotros continuaremos con la defensa, tal como ha sido el caso de la defensa del compañero Leonidas. Entre los temas que se logró acuerdos está, por ejemplo, la actualización del protocolo para el proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad y la conformación de una mesa técnica para temas específicos. Nosotros ser parte de la implementación de los protocolos de las políticas públicas, de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Mientras tanto, la mesa de derechos colectivos continuó su trabajo para avanzar en 54 puntos. Al momento se ha desarrollado la mitad. Posiblemente la firma del acta se dé a inicios de la próxima semana. El respeto a la autodeterminación libre de los pueblos y nacionalidades indígenas en el marco de lo que establece la constitución. Esta mesa se retomará el lunes, mientras que la mesa 8 de acceso a la salud iniciará sus actividades el martes. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 24 horas. El argumento del oficialismo para no apoyar el informe de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair fue que existe un arbitraje internacional y que incluso se podría comprometer el abastecimiento del servicio de energía, algo con lo que coincidió el correísmo. Muy sorprendido por la posición del gobierno, por los votos oficialistas en la comisión de fiscalización. El oficialismo le dio la espalda al informe sobre Coca-Cola Sinclair e Ina Papers, pese a que instituciones del Estado también consideran que no se debe recibir esta obra por los problemas que presenta. Es una recomendación que va de la mano de la recomendación de la Contraloría General del Estado y de los informes de CELEC. A mí me parece gravísimo que el gobierno nacional no responda positivamente a los informes técnicos remitidos por una propia institución del gobierno. Según este informe, el proyecto que le costó al país más de 3.311 millones de dólares, se le ha detectado entre los años 2015 y 2022 17.499 fisuras en sus ocho distribuidores. Hasta el 2018 se habían detectado 7.648 fisuras. Sin embargo, apenas cuatro años después, las fisuras aumentaron a más del doble. Aún así, los dos asambleístas de gobierno dentro de esta mesa legislativa se abstuvieron de votar, porque hay un arbitraje internacional de por medio. Si existe un arbitraje internacional en estos momentos, habrá que esperar a ese laudo. No recibir la obra, como se sugiere aquí, que puede ser lo más sensato, lo que haría o lo que devendría es que no tendríamos ese abastecimiento en estos momentos del 30% de energía eléctrica. Por eso, Villavicencio considera que existe un acuerdo. Con Sinoidro y con el gobierno de China, un acuerdo que podría generar un marco de impunidad en este país. Y también un acuerdo entre bloques legislativos, pues el asambleísta del PSC estuvo ausente, mientras los tres votos del correísmo fueron en contra del informe. Dijeron que este tiene falencias. Que hay problemas en la construcción, es posible. De hecho, hay informes técnicos que así lo manifiestan. Ahora, pese a que el informe no fue aprobado, pasará a manos de la Fiscalía para que se investigue, pues el documento señala sobre precios, acuerdos, fallas técnicas y sobornos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A partir de mañana, los ciudadanos podrán realizar el Censo 2022 de manera virtual. Serán 70 preguntas que deberán responder en 40 minutos cada uno de los miembros de la familia. Por primera vez en el país se va a realizar un nuevo sistema de Censo de forma virtual para todos los ciudadanos del país. Los representantes del INEG, entidad encargada de la creación de esta plataforma, aseguraron que esto ayudará a agilizar el proceso tradicional que se lo realiza de forma presencial. Lo que buscamos es que de manera muy sencilla, fácil y sobre todo segura, puedas compartir con los miembros de tu hogar y desde la intimidad de tu hogar te puedas censar. Aquellos ciudadanos que tengan acceso a internet y deseen hacer el censo de forma virtual, deberán ingresar a realizar este proceso a la página censoecuador.gob.es. Llenan el formulario de 70 preguntas y posteriormente imprimen el documento para entregar al censista. Imprimes tu certificado con el código QR, lo guardas en tu dispositivo móvil o lo imprimes si tú gustas y finalmente cuando llegue el censo de manera presencial, el censista golpea la puerta de tu vivienda, le presentas y se acabó la entrevista. Dentro de este banco de preguntas, el gobierno también podrá identificar el número de etnias, culturas y grupos sociales que existen en el país. También hay otras preguntas que son inéditas, que son básicamente relacionadas con la identidad de género y orientación sexual. Esas dos preguntas son opcionales, pero creemos que es una gran oportunidad con los colectivos LGBTQ+, de empezar a hablar de estos temas. Así también se estima conocer con mayor exactitud el número de niños con problemas de desnutrición crónica infantil. El objetivo de este censo virtual es llegar a más de un millón de hogares. El censo es esa gran oportunidad para después de 12 años saber cuántos somos, dónde estamos y sobre todo en qué condiciones vivimos. El censo virtual estará habilitado del 1 al 31 de octubre. Se recomienda que una vez que se ingrese a la plataforma, se cense a todos los miembros de la familia que viven en el hogar, para tener una mayor precisión de este proceso. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Seguimos amigos, una niña de 15 años, osada para robar en Quevedo, se suma al adolescente de 16 años que asesinó a un fiscal en el centro de Guayaquil. Las bandas criminales siguen captando jóvenes y niños para cometer delitos. Es el instante del robo. Podría parecer un robo más de los que ocurren en el país, pero si se fija, quien estira su brazo para tomar las pertenencias de la víctima es una niña. Una niña, usada activamente para robar en Quevedo. Es un victimario, víctima. 16 años, tiene el adolescente que le propinó 10 disparos a un fiscal en el centro de Guayaquil. 16 años y ya con un recorrido criminal. Resulta atractivo para estas bandas el utilizarlos porque saben que tienen poco o menos tiempo de condena o que no son condenados porque al final van a los CAIS, en el peor de los casos, y que pueden volver a delinquir. A diferencia de los adultos sicarios, los adolescentes, si bien reciben dinero por matar, no es el principal incentivo. Tratan de hacer méritos con el jefe para que les entreguen ciertos símbolos de poder. Si tú haces esto, yo podría darte una pistola y tú asciendes. Los jóvenes son reclutados desde los 8 o 10 años. Primero para entregar droga, luego para robar y posteriormente para matar. Porque esto se está extendiendo porque es el modelo. Jóvenes queriendo ser narcos con la ilusión de ser criminales. Esa es la realidad en algunos barrios. Y desconfían además de un estado que no les ofrece opciones. Las bandas criminales se aprovechan de la inimputabilidad de los menores de edad. Un menor de edad infractor de la ley penal recibirá una sanción de entre la tercera o cuarta parte de lo que le correspondería si fuera adulto. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Juzgarlos como adultos, como plantean muchos? La ley más fuerte lo único que hace es reprimir más. Además, estos jovencitos, ¿de dónde salieron? Salieron de esta sociedad que formamos cada uno de nosotros. Son nuestros. Es el reflejo y el espejo de lo que somos. La falta de políticas públicas de un estado que no los tiene tampoco en la mira. Y se da como resultado lo que vemos ahora, ¿no? Una violencia descarnada, pero que de alguna manera al formar parte de este crimen organizado también sienten pertenencia. Mano de obra accesible, barata y duradera es lo que ofrece un adolescente o niño captado por las bandas criminales. Que no ve en su entorno otra alternativa, más que la de ser parte de lo único que le promete supuesta prosperidad. La delincuencia. El joven que asesinó al fiscal en el centro de Guayaquil volverá a las calles con 20 o 24 años. Dayana Monroy, 24 horas. Según la Agencia Metropolitana del Tránsito, hay un elevado número de personas que no retiran las placas físicas. Sin embargo, los ciudadanos que acuden a hacerlo, a retirar el distintivo, aseguran que la entidad solo entrega placas provisionales. Es obligatorio que todos los vehículos circulen con las placas de identificación. Sin embargo, en las vías de la capital es común ver decenas de autos que circulan sin este distintivo. Y esto llama la atención cuando la Agencia Metropolitana del Tránsito afirma que la ANT sí ha entregado las placas periódicamente. Placas que estaban pendientes desde el año 2016, el crecimiento de la Agencia Nacional del Tránsito es que el próximo mes se van a igualar con lo pendiente ya, con la parte final. Según esta institución, el problema radica en que los ciudadanos no acuden a retirar las placas. Por entregar tenemos 56.270 placas y nos van a entregar el 26 de septiembre, que son 15.723. No obstante, estas declaraciones se contraponen al visitar uno de los puntos de entrega, pues este fue el panorama. Hemos pasado todo un montón de placas de ahí, a la mansalva, sin orden, sin nada. Es un irrespeto para el ciudadano. La mayoría de ciudadanos que acuden a retirar las placas físicas aseguran que han intentado cumplir con este requisito en varias ocasiones. Sin embargo, señalan que siempre se van con una matrícula de papel en la mano. Son nueve meses que no está lista la placa. Ya esta es la tercera vez que vengo a retirar la placa. Esta sí, simplemente me entregan otra vez nuevamente la placa de papel. A esta problemática se suma que el tiempo de espera para recibir la placa provisional supera las dos horas, lo que hace que muchos ciudadanos desistan y se retiren de la entidad. Yo estoy más de tres horas esperando ahí. Me voy con las mismas placas. Ya mis hijos están cansados y necesito irme a darles de comer y no hay atención, no me gusta, todo está un montón ahí. Por ello los ciudadanos exigen a la Agencia Nacional y Metropolitana de Tránsito que solucionen los problemas que se están generando durante la entrega de este distintivo. Porque el 28 de venir, como mucha gente ha venido tres veces, otra vez le dan otro papelito. Pero si se le pierde este papel, para la multa, primeritos. En lo que va del año, 28.799 placas han sido entregadas, pero en el mismo periodo, 2.941 personas han sido sancionadas por no aportar este documento. Aunque las autoridades se muestran optimistas respecto a este proceso, las imágenes reflejan el descontento ciudadano. El 28 de diciembre, otros tres meses. Esa es la realidad. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Fuertes lluvias que provocaron inundaciones se registraron esta tarde en El Puyo, provincia de Pastaza. Ante esto, varios ciudadanos se evacuaron por su propia cuenta debido a la falta de respuesta de las instituciones a cargo. Las calles están anegadas, varias alcantarillas colapsadas, así como diques desbordados. Mientras, los ríos Puyo, Pambay y El Pindo siguen creciendo.